hola bienvenidos estimados amigos de todo el mundo bienvenidos a mi canal a lx paul 111 alexander paul mi canal en youtube hoy tenemos día 27 de diciembre de 2016 este es un corto vídeo sobre mírate qué guapo guapa estás este tenemos pocos días y empezó el año 2017 quiero saludar a todos a todos mis suscriptores y todavía no suscriptores de todo el mundo y desear feliz fiesta feliz fin de año 2016 un buen empezó del año 2017 hasta la próxima estimados amigos de todo el mundo